Paco Stanley está dando de qué hablar y eso que ya no está entre nosotros con la serie que viene, pero le fueron a preguntar a Paul Stanley qué opina y yo les conté desde el otro día que no quiere decir nada. Le preguntan de eso y él contesta de su bebé, que esa es la serie de su vida, que esa es la serie que le importa, que esa es la serie de la que quiere hablar. Entonces, fíjense, dice, oye, qué opinas de que ya va a salir la serie. No, pues es que ya van a ser mi bebé. Oye, pero cómo ves esto que se está diciendo ahora que Mario Bessares y Brenda no están de acuerdo. Voten el 2 de junio. O sea, así de plano, yo siempre hemos dicho que contesten lo que quieran, pues no puedo decir que está mal. Ay, pero tampoco tan payaso, ¿no? O sea, que ya lo que le pregunten dicen, ay, qué calor está haciendo. Lo que le preguntaran, él lo desviaba con otra pregunta. Está bien, no se quedó callado, no fue grosero, pero pues tampoco es para que se ponga tan rejeo. Pues diga, no sé, no la he visto. Ahora que la vea, les doy mi opinión o a lo mejor no la quiero ver, lo que sea. Pero no quiso hablar nada de nada de nada. Michelle Rodríguez, por su parte, dice que ella está muy contenta y que ya no quiere que le sigan preguntando qué se siente haber adelgazado, cómo estás antes, cómo eras antes, cómo eres ahora. Porque, bueno, ella lo comunicó y lo dijo, pero también ha hablado de no hablar del cuerpo de los demás. Pero yo creo que esto todavía es un tema muy atrasado porque yo sigo yendo a todo el mundo, que se refiere que flaca, que gorda, que esto, que el otro. Este, en fin, hay que trabajarlo todavía bastante, bastante para que salga adelante. Mía Rubín agradece la oportunidad que tuvo de cantar al lado de Natalia Jiménez. Dice que ella no lo podía creer, le dieron la oportunidad de ser la telonera, pero dice, pues, que iba con miedo porque sabes que la gente no te va a ver a ti, al telonero, si no iban a ver a Natalia Jiménez. Sin embargo, que la recibieron muy bien y quedó muy agradecida y que luego el manager de Natalia, que es su pareja, le dijo, oye, si te subes a cantar con ella y le dieron la oportunidad de cantar un tema. Entonces, bueno, pues, ella estaba fascinada. Natalia Jiménez, que andaba enfermita, por supuesto, pues, ya se recuperó, así que bastante bien por ella. Nicola Porchela, pues, otra vez anda en un tanto de dilemas, como que muy acelerado y compra un coche por aquí y un coche por allá. Ya su mamá le dijo, estás volviendo a hacer lo mismo que hacías en Perú y que se enoja con su mamá. La mamá, ya ven que él había dicho que se la quería traer a México. No, pues, ya la dejó de vuelta allá en Perú porque no quiere que le estén llamando la atención. Él sabe que tiene un problema porque tiene, pues, es bipolar, entonces tiene que tomar sus medicamentos. Si no los toma en orden o los mezcla con alcohol, vienen las alteraciones y es un poco lo que le quería decir su mamá. También su ex, la ex mujer, mamá de su hijo, quería venirse a vivir acá, pero, pues, él le dijo, yo mantengo al niño, más no a ti. Si tú quieres venirte para acá, pues, haz tus cosas y en eso anda batallando porque ella es maquillista y es también conductora y quiere hacer cosas en México, pero, pues, no le ha sido fácil por varios motivos. Nicola Porchela, pues, él dice que quiere aprovechar todas las oportunidades y se le ve muy tranquilo y muy lindo, pero, pues, su gente cercana es la que sabe qué es lo que está pasando en realidad. Así que, ahí está. También les contamos que, ah, pues, hoy es el final de María de Pasiones porque no lo pudieron poner el domingo porque es la final del fútbol de Cruz Azul América. Entonces, hoy se termina. Ayer estaba viendo María de Pasiones para ver la recta final. Oca Hiner está muy bien. Ella es como actriz, Alejandro Camacho. Vi unas escenas entre él y Blanca Guerra. La verdad que está bien la historia. Ya veremos. Matías no es el galán. Ya al final de la historia, en la playa, se daban muchos besos y yo pensaba que incómodas escenas porque ella se acuesta en la arena y se para y pum, toda la arena le cae en el pelo. Y eso, y luego como que querían hacer una escena muy apasionada de besos, pero no se dieron besos. Él se quedó todo el tiempo como aquí, pero como que no quisieron muchos besos. Se notó en la escena de ayer que Oca Hiner y Matías Nodoa no se dieron besos. Hay más, pero hasta ahí les cuento.